Acaba de desaparecer la barra Bueno, esta es la segunda vez que hago este video Siempre lo voy a hacer más rápido Bueno, lo que pasa ¿Qué hago haciendo esto? Bueno, lo que pasa es que no puedo encender mi tablet Ahora mismo veis que la tengo encendida Y si tiene que tener 100% O algo parecido de 100% Si no tiene 100% Se apaga la tablet Se borra el video ¿Qué hice? Explicándonos Porque está bien Vamos a ver... Bien, no sé si lo mostraré en mi video Pero lo voy a mostrar En mi editor, claro Que... ¡Veom! Ya sabé porque estaba inactivo Y puedo intentar hacer más videos Aunque van a tardar un poquito más Porque es raro un poco encenderme Pero... He vuelto En fin que... Pero...